Es el momento de irnos a una pausa y nos vamos con este fácil y sencillo de Luz Jeremy. Vamos a ver. Una vez más con ustedes a través de tips, moda y belleza. El día de hoy les traigo cómo modificar un t-shirt. Pero en esta ocasión va a ser un t-shirt no de tu size, porque necesitamos hacer unos cortes para poder extender. Así que lo más favorable es que te consigas un t-shirt así de grande, si eres de mi talla, por ejemplo, para hacer unos cortes que te voy a mostrar. Aunque no lo creas, lo que traigo puesto es un t-shirt de esos. Así que te voy a mostrar cómo puedes hacerlo. Vas a necesitar una tijera y un t-shirt. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar, a hacer un corte diagonal, llevándonos totalmente un hombro. Procedemos. En este caso lo voy a hacer por acá para no perder el diseño que tiene. Ahora en este tiempo de calor, verdaderamente, porque está haciendo mucho calor en nuestro país. Y es bueno tener ropa fresca o ropa de algodón para que pueda absorber el sudor y poder mantenerte un poquito más agradable. Esta parte la desechamos. ¿Y qué vamos a hacer? Otro corte nuevamente. Vamos a retirar la manga. No la vamos a necesitar. Retiramos la manga. También desechamos. Ya una vez tenemos acá un solo hombro, pues, vamos a disponer a hacer varios cortes. Lo vamos a hacer del mismo lado. Primer corte lo vamos a hacer acá y vamos a llegar casi hasta la mitad. Segundo corte, de igual modo. Pueden extraer esta cantidad. O ya ustedes van a ver cuando yo les muestre cómo es el diseño, ya ustedes pueden elegir opción si hacerlos más fino o si hacer muchas tirillas, como ustedes lo prefieran. Hacemos varios. Nos detenemos acá y en esta parte vamos a proceder a hacer este corte así. Vamos a desechar esta parte. Esta otra parte. Lo bueno del t-shirt, que es una prenda que tú puedes utilizar con cualquier outfit. Obvio, es una prenda informal. Si ya estamos hablando de hacer este tipo de modificación, resulta informal. Pero, quien dice, puedes colocarte una chaqueta encima y cambiar el outfit, todo dependiendo para dónde vayas. Hacemos cortes acá. Como pueden ver. Súper simple. Primero le hacemos el corte diagonal hasta llevar un hombro totalmente. Y luego en el lateral, donde dejamos el hombro, cortamos tiras y la abrimos, como estamos haciendo ahora. Lo ideal es que te lo coloques y frente a un espejo, tú misma, vayas haciendo los ajustes, vayas amarrándolo. Luego que tú tienes la prenda cortada, como la tenemos acá, así mismo tú te la vas a colocar. Como traigo yo este modelo, que es el mismo diseño. Si se fijan acá, acá arriba, la parte que sustraje fue para hacerle esos amarres. Y estas son las tiras del lado, donde las fui amarrando. Y le hice otro nudito por el otro lado para ajustarla más. Todo depende de tu estilo, el diseño que tú desees. Pero es así de simple. Simplemente cortas para extraer una manga y haces los cortes como te estoy mostrando acá. Así que puedes tener tu t-shirt así de fácil y sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!